Ay, compadre, ¿qué crees que pasó? Se murió el perrito que me dio Ay, compadre, ¿qué crees que pasó? Se murió el perrito que me dio Con mucha tristeza me quedé Por el perrito que me dio usted Con mucha tristeza me quedé Por el perrito que me dio usted Ay, compadre, ¿qué crees que pasó? Se murió el perrito que me dio Ay, compadre, ¿qué crees que pasó? Se murió el perrito que me dio Con mucha tristeza me quedé Por el perrito que me dio usted Con mucha tristeza me quedé Por el perrito que me dio usted Mijo Chumpe Salúdame a mi socio, Huelce Y mi compadre, Catalán En Puerto Marqués Música Ahora, ¿qué me va a decir usted? Me va a decir que no lo cuide Ahora, ¿qué me va a decir usted? Me va a decir que no lo cuide Ay, compadre, eso es lo que pasó Se murió el perrito que me dio Ay, compadre, eso es lo que pasó Se murió el perrito que me dio Padrino, Chava, Blanco Salúdeme a mi compadre, Toño Blanco Y el Chirri, allá en Tres Palos Guerrero Música Y el Chirri, allá en Tres Palos Guerrero